¡Peligro para Soñer! ¡Ataja! ¡Y un Ramos! ¡Ataja el portero amarillo de la Sociedad de Puebla! ¡Hostia! ¡Se ha cobrado! ¡Se ha cobrado! ¡Se ha cobrado! Jugada ensayada para el Soñer. Balón que cuelga Alejandro. Primer paro. Balón que toca en corto el conjunto blanquinegro. Intenta centrar a Alejandro. Balón peligrosísimo a las pasadas. Tres saltas del conjunto blanquinegro. Buen lanzamiento al primer palo. ¡Ojo! ¡Controla! ¡Buen lanzamiento! ...que manda su defensa en línea. ¡Ojo! ¡Atención! La jugada ensayada del Soñer. La peina el punto penalti. Despeja por Main. Marcar el fuera de juego. ¡Ojo! ¡Hay peligro para Soñer! Segundo palo. Van a rematar y va... ...desportiva por Main. Jugada ensayada por parte del Soñer. La tuya, mía. La cuelga dentro del punto de penalti. Peligros que remata Marc el número 9. Que no llega por poco. Alejandro. La defensa del pulmine en línea. Balón a la segunda pasada. Pasar el punto de penalti. Peligro para el Soñer. Va a rematar Marc. La despeja bien el pulmine. Está a tope nuestro filial, Adri. Vuelve a tope la competición. Se sueña con el ascenso, ¿no? La primera regional. ¡Ojo! ¡Hostia! Sigue en la altura, pero bueno. Se les ha ido la referencia al killer. Buscaba al número 9, Marc. Se la irá ales buscando siempre la referencia al 9, Marc. Intentan peinarla sin fortuna. El pulmine saca el largo. Intenta peinar el número 9, Marc. La despeja marea. Va a soldar la parte derecha buscando a Marc el número 9. ¡Salta ahí! ¡Ojo! El pulmine con 22 puntos con un partido menos. Son de vital importancia los tres puntos para los hombres de Carlos Luque. Continúa el 0-0 el San Antonio. Disputa en el centro. Balón en largo de Pau. Despeja Manu Rivas que se la come. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Soyer! ¡Flaquea! ¡Gol! ¡Gol! Se incorpora en el área del pulmine con peligro. Los centrales. Ha rematado Marc Zuldak. En este peligroso lanzamiento de córner a la parte derecha. Balón la pasada. Barea que no llega. Santa Poquetino de nuevo. Está pulmine por banda derecha a sacar el córner. Peligro pero Pau. Vamos ahí. Peligro. Pau de nuevo. Balón quiere llegar el Romero. Un centrado, Adrián. Sí. Un clásico de nuestra tercera edición. Movimiento. ¡Ojo! Sociedad de Esportiva por Main. Se adelanta ahí. Jugada ensayada. Treza en el punto de penalti. Peligro. ¡Ojo! Además, Zuldak. A ver si llega a pie. Al sería el primer palo. La cuelga. ¡Peligro! Jugada ensayada. Saca ahí el punto de penalti. Puede llegar. Barea. A la pasada. Luna con todo. Jugada ensayada. Barea que le intenta colgar. ¡Peligro! ¡Ojo! ¡Ojo dentro del área! ¡La despeja! Repiro. Ha tocado. Y... La manda a ver el Joan. Y... Nos favorece. Como nos perjudicó en Ibiza. Vamos. A ver si toquen el árbol en el área. He tenido mi cara. Vamos, Marcos. Muy bien. ¡Venga! ¡Venga! La... ¡Eh! 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 a lo que se habrá dado John Ramos en largo a lo que salta a Piera infranqueable Miquel en la tarde Alejandro Dópez dando las indicaciones al jugador número 20 Muñoz extremo izquierdo bastante de hoy, balón en la banda derecha ojo peligro, peligro del Sawyer se incorporan en tres cuartas partes del campo que centran en banda y punto penalti y en poque partido bastante trabado hasta el momento seguridad en las defensas de ambos conjuntos ojo que le gana la espalda por ahí ahora puede llegar peligro el Sawyer banda derecha recibe el conjunto de Sawyer buscando siempre en largo a su sombra el gol bastante de tacón la peina el número 9 que recibe de cara ojo a Marc palón colgado, pasada al segundo palo ojo, ojo Muñoz se la lleva el Sawyer dentro del área de Pumain puede llegar Miquel buen balón abierto por la parte izquierda Alejandro controla intenta centrar ahí buscando su referencia número 9 Mark desde la derecha balón colgado seguro Joan Ramos abriendo hacia Alejandro en banda izquierda controla el 11 de Sawyer se va bien de poque cuelga el balón hacia la derecha salta Ángel salta ojo al Sawyer pero el capitán continúa jugando en medio campo el conjunto de Sawyer ojo peligro por banda izquierda que controla Marc por el 9 de Sawyer no encuentra ninguna se la lleva aquí el Sawyer haciendo la pared ahí en el tuya mía buen centro colgado balón ojo bien visto el hortado controla Soler dobla Juanca atención pero no sigue Juanca sigue Juanca no, se falta vaya diagonal que ha tirado Juanca la va a poner wow la desplaza hacia el extremo izquierdo puede llegar ahí Ángel la controla no sale sigue la disputa se la lleva el Sawyer sin falta la banda derecha para Manu Rivas Manu en largo buscando a los delanteros balón para Pau cortado buscando en largo hacia Poque para el que salta Poque ojo ha pitado el 11 de la Sociedad Deportiva peligro Mora puede hacer buen centro dentro del área ojo que puede llegar el primero al Purmain intenta hacer las paredes bien con Poque Poque buscando centro ojo ojo para el Ángel puede chutar a Poque empieza hacia Marea Marea vuelve a buscar el largo Ángel salta al extremo izquierdo Borja que la recibe tocando de cara sin prisa al Purmain seguro el 5 Miquel el Sawyer buen partido hasta el momento Borja que la protege la recibe Borja abren en banda Poque tiene un buen centro no hay jugada más clara que un penalti pero para eso ha habido una patadita ahí que recibió el número 12 Borja bien por parte de Mora tocando en corto Manu buscando banda izquierda puede llegar Ángel si llega al extremo izquierda la protege hay un posible agarrón pero saca un buen centro Ángel el primero dentro del área puede llegar el primero pero bueno ya empezamos a estar más tiempo en su campo porque al principio estaba siendo un poco en cara a Vinicius se la lee muy bien Gato que bien Gerardo como le gana la partida y a Bres déjame solo ya dentro del área entra para adentro muy bien muy bien Bernardo Lomar vuelve a Pérez Joan buscan profundidad para Gerardo va a llegar muy justo Gerardo pues llega la va a poner Caracolea se ha ido bien no se le ha escapado muy activo James buscando siempre los espacios la va a poner Caracolea busca a Bres Joan acaba de seguir abriendo después de los problemas técnicos arrancamos otra vez en directo atención James que se va va por adentro pasa atrás ahora no hay a Bres al salto va Pérez Joan atención que programa para Vinicius se viene ya controla Goza Goza con Giavrez arriesgando ya la Andra Chadri ya sale con todo venga venga vamos partido de Gida en los últimos minutos hizo los dos goles el conjunto de Mallorca Portado buscando compañía en corto decide tocarla atrás con Barea Manu Rivas recibe corto buscando algún apoyo cercano abre banda derecha hacia mano va a resultar recibe de cabeza la deja siguen abriendo va de izquierda Ángel controla ahora con el balón acertado Hortado de nuevo para Barea siguen tocando en corto los hombres de Carlos Luque en este minuto 16 continúa 0-0 hasta el momento el Purmain tuvo la ocasión más peligrosa para Manu de nuevo con Barea no hay movimiento ahí en medio campo por parte de la Sociedad Esportiva Polmain que viene a recibir ahora Mora sale por banda izquierda con Víctor que cambia en banda derecha a Manu Manu pidiendo apoyo con piedra de cara se da la vuelta no controles lo pone arriba tuvo baño en todo bien los dos medio centro el Soller tocando en largo en busca Diego Fernando seguro el portero partido hasta el momento bastante directo por parte de los dos equipos buscando sus referencias arriba salta de cabeza John Dike saltando seguro de vida el capitán del Soller Miquel por banda derecha continúa el Soller peligro Malou que busca dentro del área se cae al Soller número 10 la cortó la barea tenza el suelo se la lleva el Soller buen pase la puede recibir Márquez llega por poco Piera ojo Soller ojo se queda 9 Marc la tiene bien clara intenta hacerle una vaselina al portero John Ramos a Borja pero John Ramos decide sacar el largo salta Piera buena picadita el Polmain se incorpora dentro del área la deja de cara ojo Piera que puede llegar uy por poco se la lleva bien Piera vamos por el centro del 11 llega por la segunda madre mía el equipo de Soller ahí va buen contraataque del conjunto blanquinegro intenta hacer la jugada se incorporan ahí dentro del área balón que llega para atrás balón para rato y la pone arriba buscando ya salva la ha agarrado y el primero y salva muy rápido el lantero que acompaña hoy a Marc esteve en punta número 24 se mueve muy bien muy peligroso ahí la tenemos donde no hay atención que llega con tres ahora el Soller está de segundo palo Marc Esteve pues no lo ha puesto pues no lo ha puesto porque no ha querido la saca Gerardo no le páis falta juro ¡eh hermano! ¡mano! toca abre banda bien poquitino la recupera ¡ojo! peligro del PURMINE vamos a iniciarse el encuentro dentro del área la reciben puede ser chute sin peligro saca rápido Manu Rivas en busca de Piera la controla con el pecho hace la pared se va Piera muy bien ¡ojo! que puede llegar el primero del PURMINE ¡dentro del área! Joderí con el delantero de Soller el número 9 ahí arranca Carlos Sánchez parece que le topan parece que le topan se la lleva a Óscar que la pone atención para James no es fuera de juego se mete en el área el jugador y se le queda para Gerardo muerta ¿qué le hizo Gerardo? ¡no!